Señores, aquí va Santander, mirá Santander, Santander lo tiene, en donde picó, en donde picó, gol, gol de Guaraní, tomá pavó dijo, lo de Racing que no lo quieren y Santander que los enchufa, Guaraní 1, Racing 0, Santander lo hizo. Una jugada mágica, estaba claro que lo iban a buscar, pero qué jugada, qué jugada, casi impropia de Santander por cómo se deshizo de su marcador, aquí la plata que pica y calculó mal el descensor, y ahí quedó a mitad de camino, la punteó, la autopase, la conducción y la definición con el pie abierto. No, saltó me parece la máquina, reiteración, no la vi bien, a ver, a ver, hay como un salto en la máquina, muchachos, en la reiteración, no se puede ver bien, eh. Cal no saltó. No, pero no se llega a ver, hay un salto en la máquina, me da la sensación. Qué bien, primero vamos a determinar si fue el que lo más trascendente de esto, ¿no? A ver, en un rato lo estaremos viendo. Definió como con el libro abierto, eh. El día, le da Mendoza, ¡ah! Palau, ¡goool! ¡Gol de Guaraní! Palau lo hizo, señoras y señores, lo sorprendió Saja, creo yo, 2 a 0, Guaraní. ¡Gol! ¿Cómo cambiaron las cosas, eh? Desde el ingreso de Santander, todo lo que había pasado, no pasó después. Un golazo, pero, claro, si uno tiene en cuenta que la pelota no entra inclinada al palo, sino que hay una comba allí que se va torciendo en el aire, pero que fue un remate imprevisto para el arquero, eh. Porque allí estaban disputando la pelota. Da un paso hacia la derecha Saja, y eso no pudo rectificar. Eso lo complicó, lo comprometió mucho, y ya no hubo vuelta atrás. ¡Qué golazo hizo, señoras y señores! ¡Qué certero Guaraní, eh!